Mi gallinita Clo-Clo, poesía infantil, práctica de lectura. Clo-Clo, mi gallinita, ya no quiere trabajar. Está echada, quietecita, sin quererse levantar. Le hemos hecho su camita con muchas hojitas suaves y diez huevitos tranquilita, calienta, serena y grave. Mamá dice que Clo-Clo, echadita, veinte días. Tendrá diez lindos pollitos de plumitas amarillas. Clo-Clo, Clo-Clo, gallinita mía. No puedes echar pollitos antes de los veinte días. Deprisita, por favor, que he bordado los gorritos de tus pollitos Clo-Clo. ¡Qué bonito! Ve cómo besan a mamá los pollitos. Hasta brincan en su cabeza. Eso es amor. Leamos juntos toda la poesía. Mi gallinita Clo-Clo. Clo-Clo-Clo, mi gallinita, ya no quiere trabajar. Está echada, quietecita, sin quererse levantar. Le hemos hecho su camita con muchas hojitas suaves y diez huevos tranquilita, calienta, serena y grave. Mamá dice que Clo-Clo, echadita, veinte días, tendrá diez lindos pollitos de plumitas amarillas. Clo-Clo-Clo, gallinita mía. ¿No puedes echar pollitos antes de los veinte días? Deprisita, por favor, que he bordado los gorritos de tus pollitos Clo-Clo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonitos gorritos! Mamá ama sus pollitos. ¡Nos vemos!